de los creadores de yo te lo hice ahí en la playa y piensan y muchas más viene hace un mes my towers espero que lo disfrutéis chavales dejar ese like esa suscripción entro rápida todo rápido vamos a verlo let's go bueno como siempre porque es que yo sé que esto al principio pues yo que se os incita un poco si os suscribís le dais like y todas esas mierdas voy a hacer un sorteo de por lo menos cinco pases de batalla de la temporada 11 de forne por si jugáis y tal suscribiros vale venga hasta luego se oye robótico o soy yo que tengo más los los altavoces acabo hace un vídeo y no soy así se oye puto robótico what no creo que hayan sacado así ni de coña ahora se aclarará la voz decirme vosotros también lo y robótico no súper raya ojo ojo que ya un flow muy bacano o sea pero sigo escuchando así no sé si se le escucha así porque sí o no voy a poner por ejemplo yo que sé la de frío vale que la voy a acción ahora lo escucho bien lo escucho bien what the fuck estoy súper rayado porque porque se le escucha como robótico como raro no a lo mejor tiene una referencia a algo decírmelo con chavales no sé no entiendo que buena es coño que buena es o sea tiene un flow que no he visto ninguna canción y a lo mejor lo de la voz lo añadió así para que algún tipo de bifeo que le hayan tirado lo que sea en la voz pura natural pero que se le oye como un caso en algún sitio no me llegaba del todo la voz pero a lo mejor por algo a lo mejor ahora me matáis porque es error mío pero la otra la ha oído bien o sea no el problema de mí de mis altavoces ni nada pero está muy bien o sea está muy bien el tema de este men sabe combinar muy buenas mierdas o sea muy buenas mierdas os lo juro este men sabe combinar muy buenas mierdas y básicamente me estoy pidiendo reacciones así rápidas y las voy a hacer de una porque realmente me sale más worth it porque hago menos cortes os molestan menos y básicamente aunque no llegan los 10 minutos porque no llegan los 10 minutos pero me da lo mismo chavales me da lo mismo a lo que iba básicamente ya me cayó durante un mes este men ha salido de donde gente donde salió este men con temazos tío con temazos yo lo conocí con la playa y no para no para saca 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 y es que o sea otra para favorito venga hasta luego que juego de número que juego de número que puto de número habéis visto que ha sacado la porra dicho venga chavales venga del 1 al 100 venga niños literalmente se ha sacado la puta porra no sé han sacado 9 3 9 luego 4 de 4 de no sé qué que easy tío que easy lo hace y yo aquí planteándome cómo se hace 1 más 4 menos 3 viva paña qué buena qué buena es qué buena es y como fuera de broma de fondo hay como un loft y hop de este vale viste eso súper tranquilito luego le añade unos bajos y le añade una maraca de esa o algo le hace al beat pero el beat al principio es súper es súper tranquilito o sea no sé qué mierda le añade pero es re bueno guacho re bueno la verdad es que lo ha matado no en plan iban ellos tranquilitos pero como no se lo pone hace un mes ha dicho no esto no pasa si amigo y la ha matado literalmente pues yo que sé el hijo que vendrá de my tower sería y papá cariño nada si lo ves por allí está salido hace un mes me quiero morir vosotros veis que algún tipo de gracia eh me cago en la puta dale ya coño yo ya no sólo pongo a su más tenía un puto reloj es que tenía un puto reloj o sea era el sonido del reloj es que ese beat por favor por favor cuando saca solo el beat quiero quiero irlo porque ahora ni de coña estará pero vaya pedazo de beat tremenda sacada qué locura bueno gente espero que os haya gustado si os preguntáis si es la camiseta del pijama la verdad es que no se ha gustado bien lo que te va a ver bien lo que te va a ver que no es que no se ha Estamos en un día así de chill, tranquilito Y nada, chavales, eso que espero que os haya molado Vaya temazo, o sea, son los únicos Lo único que puedo deciros es, vaya temazo Como siempre Pulsad el botoncito de like, pulsad el botoncito De suscribirse, la campanita, activadla Es muy importante, directo, vídeo Y yo que sé, cuando salgo desnudo por la calle También, y nada, chavales, ahí tenéis todas las notificaciones Y nos vemos en un próximo vídeo Con más y mejor, viva España, viva el rey, viva la orden y la ley Hasta luego Más malo, yo no quiero ser más malo Yo solo quiero ser yo, yo soy yo